¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a seguir continuando con ejercicios de gradimetría número 28. Este enunciado nos indica que a partir de 0,6062 gramos de una muestra, eso es la muestra, 0,6062 gramos, ya de fosfato soluble se obtiene un precipitado de pirofosfato de magnesio, que pesa, a ver cuánto es que me está pesando ese pirofosfato de magnesio, 0,5989 gramos, ¿no? Y vamos a colocar el pirofosfato de magnesio. Calcular el porcentaje de fósforo, es lo que nos está preguntando, que calculemos el porcentaje de fósforo en la muestra. Nos está dando ya el resultado anticipado. El resultado anticipado más que todo nos lo dan para saber realmente al terminar todo esto si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal, ¿sí? Ustedes pueden ir avanzando y pues si no pudieron lograrlo, entonces quédense mirando el video, ¿sí? Bueno, a ver, tenemos que seguir los mismos pasos anteriores, ¿no? En donde nosotros sacamos lo que es el factor gravimétrico, muy importante el factor gravimétrico en el tema de gravimetría, ¿sí? Es mi primer video que tengo de gravimetría número 1, en donde yo les explico detalladamente el factor gravimétrico, ¿sí? En la parte del numerador va a ir el peso molecular de la sustancia buscada y abajo peso molecular de la sustancia pesada, ¿sí? Entonces, vayamos a buscar en primer lugar eso. El factor gravimétrico, peso molecular de la sustancia buscada, ¿qué estamos buscando? Pues estamos buscando el fósforo. ¿Cuánto es su peso? Pues aquí nos lo dan, 30,97 gramos de fósforo. Abajo peso molecular de la sustancia pesada, quiere decir del precipitado. Y el precipitado, ya su peso molecular es de, aquí lo podemos ver, 222,57 gramos y colocamos el compuesto que es el pirofosfato de magnesio. Compuesto que se repite arriba y abajo, claramente, el compuesto que se repite es el fósforo, ¿sí? Es el fósforo. ¿Y está igualado? Pues no. Entonces, para poder igualar eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, arriba vamos a multiplicar por 2, ya solamente arriba. Y abajo, pues, simplemente se queda como 1, digamos, acá, ¿no? Sin multiplicar nada. ¿Qué me hace esa interpretación? Me hace entender que arriba ahora hay 2 fósforos al multiplicar por 2. Y abajo, pues, ya hay los 2 fósforos que ya había, no hay que hacerle nada. Directamente usar esos pesos moleculares. Por lo tanto, si eso colocamos en la calculadora, bien, vamos a la calculadora, colocamos 30,97, obviamente multiplicado por 2. Y abajo, 222,57. Y, pues, nos sale un resultado de 0,2783, ¿sí? Ahora, después de eso, ya simplemente sería utilizar la siguiente fórmula, el tema de los porcentajes. En el tema de los porcentajes, pues, aquí va a ir los gramos de precipitado por el factor gradimétrico dividido la muestra y multiplicado por 100, ¿ya? Por lo tanto, el porcentaje que yo quiero buscar es el fósforo. Gramos de precipitado lo tengo, es este acá. 0,5989 gramos por el factor gradimétrico que lo acabo de encontrar. Dividido la muestra, que es el primer dato que he obtenido, ¿no es cierto? El primer dato que he colocado al iniciar nada más. 662 y multiplicado por 100 y ese va a ser mi resultado de fósforo. Calcula ahora, a ver, ¿cuánto nos sale? 0,5989 por 0,2783 dividido entre 0,6062, a todo eso se multiplica por 100. Y me sale un resultado de 27,49, 27,49% y bueno, ese es el resultado final. ¿Coincide con el resultado anticipado? Pues sí coincide, entonces si coincide, pues ya aseguramos 10 puntos. Bien. Y listo, no es nada más, no es nada más el tema de análisis gradimétrico, también llamado gradimetría. Sí, entonces espero que lo hayan entendido y si es así, pues compártanlo con sus amigos, ¿no? Y apoyen este canal dándole un pequeño like. Listo, chau chau.